Arena blanca, mar azul En plena luz mirando está Tratando pues de descubrir De qué medida mi bikini es ¿Y quién es? ¿Qué hace aquí? Pero qué cara mirarme así ¿Y quién es? ¿Qué hace aquí? Más bonita nunca vi Arena blanca, mar azul Te acercas a mi lado tú Tu cara roja como flor La culpa ya no es del sol Bikini rosa, mar azul En mi cabeza estrellas hay Y mamma mía qué guapa es Lo quiero un cigarrillo usted ¿Y quién es? ¿Qué hace aquí? Pero qué cara mirarme así Anda ya, dime tú Esta noche a donde vas No te lo digo yo Asfalto negro, moto azul Nos vamos donde quieres tú Hay que acordarse de llevar Maletas llenas de amor Maletas llenas de amor